Si eres del signo de Aries, las indecisiones. Las indecisiones el día de hoy te pueden comer, te pueden volver un poco loco, vas a estar entre la espada y la pared. Y eso es típico si eres del signo de Aries, cuando la razón va por un lado, el corazón va por el otro y además de eso hay terceras personas como hablándote al oído y diciendo no lo hagas, ten cuidado. Por lo visto si eres del signo de Aries, eso tiene que ver con algún tipo de relación personal, amorosa, como lo quieres llevar, donde tú quieres doblegar a través de lo que te dicta el corazón y la gente te está diciendo que no de una forma pero súper fuerte. Pero hay un no sé qué que te está dando la razón. El arcángel Miguel está allí contigo y dice es tiempo de moverse rápido, es tiempo de decidir y es tiempo de utilizar la lógica más que la emoción. Así que ten cuidado si eres del signo de Aries porque vienen cambios, no lo que tú crees, vienen otras cosas distintas. Como estamos en este movimiento de los arcángeles, si eres del signo de Aries, busca una velita azul. Este fin de semana enciéndelo, hazte unos bañitos con hierbas, pidiendo la asistencia al arcángel Miguel que te quite el peligro, que te quite el velo y que puedas ver con claridad cuál es la mejor decisión para ti y para esa otra persona que va a estar involucrada. No decidas por terceros, decide por ti. El arcángel Miguel va a estar conectado, conectado, conectado con esa sabiduría interna.